Voy a saludar a toda la gente que se vaya a escuchar y comentar el nuevo tema de mi hermanito Big Doge con el hashtag InsideMe. El tema está bastante fresco, por ahí una temática sad, pueden encontrar el link aquí en la descripción y a continuación un pequeño adelanto. Ahora sí gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Comienzo a contarles que Frijo hace poco lanzó unas palabras en contra de Pimpeano. Todo eso es subjetivo, depende de quien lo mira. Creo que para opinar de algo tenés que saber, tenés que escucharlo, por lo menos todo, o no sé, 20 segundos del tema, 30. Pero no podés tirar una opinión de que todo es una pija y no escuchar el tema. O sea, es como que te diga que vos sos una pija haciendo videos de YouTube y no miro tus videos. Yo sí vi tu video entero. Y la verdad que sos una verga. Aquí tenemos a Frijo descontento con la actitud de Pimpeano durante las videoreacciones a sus temas musicales. Hay gente que lo apoya, al igual que gente que no, y todo es bastante subjetivo, ya que cada quien tiene derecho a pensar distinto y aquí se respeta la opinión de toda la gente. Frijo en gran parte tiene razón por el hecho de que hasta cierto punto se puede considerar una falta de respeto para el artista. Y claramente, como lo dijo, si solo vas a dejar malos comentarios sin siquiera ver el video completo, eres un ojete. Una cosa es dar tu opinión y decir que no te gusta, y otra cosa es hablar por hablar. Aquí en pantalla pueden ver un tuit de Dillon que lanzó hace unos días y concuerda con la opinión de Frijo. Así que no queda duda y en conclusión toda la gente merece respeto. Por otro lado, Frijo también aclaró que no estará en la Red Bull. Así que nada, déjenme sus opiniones aquí debajo en los comentarios. Ahora seguimos con el apartado de próximos estrenos. Para cuando vean este video, seguramente se habrá lanzado el tema de Frijo y Acapella, ya que el día de hoy Frijo anunció que lanzaba un tema. Luego, para el miércoles 3 de junio, FMK lanzará de vez en cuando una colaboración con Echo. Se sabe que es un reggaetón y vendrá con videoclip. Luego, para el 19 de junio, Saramay estará lanzando su disco titulado El Jefe del Maleanteo Vol. 1. Saramay la vine rompiendo desde hace unos meses y captó la atención de mucha gente. Es un artista que se ganó todo por sí solo y con ello generó respeto por parte de sus colegas. No está confirmado, pero posiblemente en un futuro trabaje con Bizarrap, ya que Bizarrap le mostró apoyo a Saramay. Ya por último, John C. anunció que tiene un tema con Xanax y Blunted Battle. Solo eso sabemos y próximamente más detalles. También recuerden que el 24 de junio sale el EP de Duki y el 25 de julio el disco de Trueno. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.